Se aproxima una de las fechas más esperadas por los amantes del Vallenato, sin embargo la angustia y las preguntas sin respuestas que se hacen los organizadores de este evento en cuanto a su realización, aún es un interrogante debido al tiempo que ha pasado y no se concreta nada. Estamos bastante preocupados por el tiempo que ha transcurrido desde el mes de junio que nosotros oficializamos el aplazamiento del festival porque los recursos que nos ofrecía la administración municipal no nos permitía hacer cierre financiero de certamen. Ha transcurrido todo ese tiempo, nosotros ayer precisamente hace un mes radicamos una carta al alcalde que en ese momento era Fernando Andrade solicitándole que nos permitiera ordenar una cita para reunirse con nosotros y hasta el momento no nos han respondido. Entonces ya el tiempo está avanzando y los que conocemos este tipo de certamen, eso no se puede convocar de un día para otro. Cartas radicadas, reuniones, entre otras opciones han realizado los organizadores del festival Vallenato con el fin de contar con el apoyo de quienes aprueban este evento cultural del puerto petrolero. La gobernación nos garantiza el apoyo que nos ha venido dando, pero la alcaldía sí nos está ofreciendo 100 millones de pesos y con eso nosotros no podemos hacer certamen. Entonces hasta ahora pues la verdad es que, como me lo repito, el tiempo es nuestro peor enemigo y como están las cosas se está dificultando la relación del festival. Pues de no hacerse sería la verdad un gran pesar para la cultura de Barranca Bermeja porque este es el certamen que en este momento está representando a nivel nacional de la ciudad. Expresa el presidente de la fundación del festival Vallenato que el tiempo ahora es el peor de sus enemigos, sin embargo se espera contar con una respuesta y un apoyo por parte de la alcaldía municipal y así continuar con esta tradición vallenata esperada por toda la comunidad barranqueña.